Todos se van es como una gran reflexión sobre el tema de la libertad y la autoridad y es una película que sucede en Cuba en 1980. Es la historia de un divorcio visto por la niña que está siendo objeto de disputa entre los padres para quedarse con la custodia. Es a través de esta historia lo que he intentado y creo que he logrado es hacer como una gran reflexión sobre el tema de la infancia, de lo importante que es cuidar nuestra infancia y ser conscientes de lo importante que es ser niño. Es como una invitación a volver a ser niños. A mí el libro me lo regaló una amiga de cumpleaños hace como ocho años y como unos dos años después me encontré con Jorge Perrugorría, el protagonista de Fresa y Chocolate, que es muy amigo mío y yo le pregunté que por qué ese libro que me había gustado tanto, que me había conmovido tanto por qué no lo habían llevado al cine en Cuba. Y entonces él me explicó que ese libro, que esa historia no la podía hacer ningún director cubano. Y mi esposa que estaba ahí y que estaba como triste porque yo había estado diciendo que no iba a hacer más cine, que me iba a dedicar solo a la televisión, o yo que me gustaba tanto la novela que al día siguiente cuando regresamos a Madrid ella se puso en contacto con un abogado y compró los derechos de la novela. Y entonces de cumpleaños, otra vez de cumpleaños me regaló un sobre de Manila y cuando yo lo abrí era el contrato de la sesión de derechos. Entonces ya con los derechos dije, bueno, esto es un llamado del destino y decidí hacer la película. Se han hecho cuatro proyecciones de la película y ha sido una respuesta muy buena, mucho más calurosa de lo que yo esperaba. Yo trato de ser pesimista para no hacerme muchas ilusiones, pero de verdad he sentido que la película cala profundo en la gente y que a la gente le gusta mucho y estoy muy contento con eso. Como todo en la tecnología se han modernizado mucho las herramientas con las que se hace cine, las cámaras son más eficientes, todo es mucho más rápido y eso es una ventaja pero especialmente para los productores, no tanto para los directores porque a mí me gusta rodar despacio. Entonces antes el promedio para hacer una película era ocho semanas, ahora son seis o cinco porque los productores saben que se puede rodar más rápido y eso te obliga a pensar más rápido y las cámaras las han rediseñado pero mi cabeza no me la han rediseñado, entonces yo no, me obligan a pensar mucho más rápido, pero básicamente yo creo que no ha cambiado nada, o sea la clave del cine sigue siendo tener una buena historia y contarla bien.